Aceite de olivo, nomás poquito. Luego la cebolla. Y luego el bacon. Y ahorita le voy a poner ajo. Le incluí tres ajos picados. Y ahora la carne molida y a mezclar, a mover todo esto bien. Sal, pimienta y comino al gusto. Ahora voy a picar toda esta espinaca que se hace bien poquita. Y se la voy a poner a la carne y una zanahoria picada también. Ahí va la espinaca. Ahora la zanahoria. Y ahora esta carne ya está. Ahora, siguiente paso. Ahora en esta sartén incluir la mitad de la carne. Porque nomás tengo tres chiltomas. Le rayas del queso que ustedes gusten. Y ahora le voy a incluir arroz. Incluiden de arroz blanco, si tienen, del que tengan. Yo tengo de este, así es que de este le voy a poner arroz rojo. Así de arroz. Y ahora le voy a incluir un huevo. Y ahora voy a rellenar estas chiltomas. Quedan así bien llenas. Puedes usar la tapadera, lo de arriba. Si las vas a hacer en el horno. Pero yo las voy a hacer un poco diferente. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahora ya están bien rellenos. Ahora les voy a enseñar el siguiente paso. Aquí guardé la otra mitad de la carne y arroz. Aquí le voy a poner ya mantequilla en el mismo sartén donde cocino la carne. Y le incluí un poquito de aceite de olivo, nada más. Ahora las voy a empezar a poner aquí en el aceite. Dejar que se cocinen todos los lados y después les enseño lo que sigue. Y ahora cuando ya estén así, todos quemaditos de todos los lados, los voy a sacar. Ahora ya que lo saqué, limpié el sartén. Le puse un poquito de mantequilla otra vez. Voy a incluir de esta salsa. Pueden usar la que ustedes tengan o hacer la de ustedes mismos. Yo a veces hago la mía, pero hoy no la voy a hacer. Así que voy a usar esta. A veces es como quedaron mis chiles. Miren nada más. No mis chiles, mis bell peppers. Mis chiltomas, que diga. Le puse la mitad de la botella. Ahora le voy a poner pimienta. Pimienta. Bajen a lo fuego porque si no empieza a charpear por donde quiera. Ya le puse pimienta y le puse parsley también. Y ya nada más lo voy a revolver muy bien. Dejar que empiece a hervir un poquito más. Le incluí poquita agua para que quede más aguadita. La probé y se me antojó ponerle un poquito de orégano seco. Miren nada más que rico. Y ahora voy a empezar a incluirle mis chiltomas. Así de lado. Miren nada más que ricas se ven. Un poco no se ven deliciosas. Ahora le voy a bajar al fuego. A medio. Low. Bajo. Y ahora las voy a empezar a bañar con la salsa. Y luego ya las voy a tapar. Y las voy a dejar cocinar una media hora. Y es todo. Espero que les haya gustado mi receta. Ahí los miro después. Dios los bendiga.